Hola amigos de Villa Divina, hoy se me ha antojado un café helado y qué mejor lugar para disfrutarlo que 4D. Acompáñenme y probémoslo juntos. Ahora nos encontramos con Ana María Bugosen, maestra de la heredía de Cafelería 4D. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, coméntanos qué propuestas nos estás trayendo el día de hoy. Bueno, como me pediste café, te he preparado tres propuestas de café bien refrescantes. Una clásica que es café 4D, que consiste en un espresso largo y una bola de helado de fior de pana y un poquito de chocolate encima. El cappuccino y elato también que es un clásico, que es un cappuccino hecho de helado, ¿no? Tienes todos los ingredientes de un cappuccino en helado y un poco de cacao encima. Y el café shakerato, que consiste en un espresso bien cargado y que está batido en el shaker con hielo. Totalmente refrescante para estos días que todavía hay sol y que necesitamos algo fresco. ¿Y estos cafés los encontramos en todas las temporadas? En todas las temporadas, sí, en todo el año. En todas las cafeladerías 4D, en todas las cursales. ¿Cuál es el café que es más pedido por el público? El cappuccino y elato. Y puedes invitar a todo el público de Vida Divina a que puedan venir a 4D y poder probar todos estos lindos cafés y ricos. Sí, los invito a todos de Vida Divina a venir a cualquiera de los locales de 4D y disfrutar no solamente los cafés fríos, sino nuestras 26 variedades de tazas de café que tenemos todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!